¡Ay! Ella sigue siendo una santa Yo sé que ella es inocente De las cosas que hablan de ella Y son inventos de la gente ¡Ay! Si dicen que ella es muy mala Son inventos de la gente Y que con otro me engañan Son inventos de la gente Que ella me hace brujería Son inventos de la gente Ay, con su mamá y con su tía Son inventos de la gente Si dicen que no me quieren Son inventos de la gente Porque a otro es que prefieren Son inventos de la gente 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 Dicen que allá la vieron Son inventos de la gente En el centro cervecero Son inventos de la gente Tirando con el pulpero Son inventos de la gente Y con Niñito el aguajero Son inventos de la gente También dicen que me engañan Son inventos de la gente Con el sereno el esquí Son inventos de la gente Son inventos de la gente La gente siempre hablando Yo le he de mente Son inventos de la gente Dicen que no cocina Son inventos de la gente Hay por andar con la vecina Son inventos de la gente Viendo la telenovela Son inventos de la gente Dicen que lo cuarto era comida Son inventos de la gente Se lo da en la lotería Son inventos de la gente Hay por la noche y por el día Son inventos de la gente También dicen que ya andaba Son inventos de la gente Con el futbolano Con el fulano Gracias por ver el video.